hola muchachos seguimos ya casi basta la sopa verdad miren por aquí tenemos una que no durmió mucha le gustó aquí la sombra y se durmió qué opina de eso usted don marcos qué opina es una persona que duerme en un lugar así tan fresco y esto que no ha tomado sopa verdad por eso mírense a la tutti a todo terreno la pechuga le va a dar la pechuga del pollo el pochito hoy llamar y ya va a estar ya estuvo no pues no vieron llamar y no no le no le no le miento pero ando un buen salvadoreño un bajón un gran bajón decimos el buen salvadoreño que le está echando abigail a chipilín a ver rica sopita ya va chabelita se ve deliciosa la paila que es una paila de gail para nosotros que es una paila una paila no hombre ya está la gachina ya eso para para hacer para alzar la verdad para adorar la es es cierto muchachos ya casi todo la sopa poquito ya metieron la primera bueno vamos a ver entonces si puede o no puede tortear crees que puedes así puede o don marco ah dice ya de que piensa y yo de que puedo de que le queda de tarea le queda de tarea le queda de tarea ya vamos a ver a la tutti torteando de veras queremos sacarnos queremos sacarnos la espina si puede o no puede tortear la mami puede hombre puede si aprendió y la silvia que dice pues ya despertó del eterno sueño va está bueno si es que ya la había foneado durmió como una hora o usted no mas mire usted y la chabelita así se parecen porque será no porque será chabelita por eso será que son hermanos si contame chabelita te levantaste temprano chabelita si me levanté a las 5 cuéntanos la experiencia me hubieras confundido jajaja a las 5 de la mañana levantó porque ustedes me dijeron que a las 6 iban a estar en el centro y llegan a las 6 y 40 lo que pasa es que nos dejó el avión que nos dejó el avión chabelita vivimos lejos nosotros que estamos más lejos llegamos más temprano con Ruth y Nehemiah y ustedes que estaban en la boca del centro llegan a las 7 en la boca del centro a ver a ver a ver cuál es mira Abigail se nos heladoran las sodas para usted bueno este ahí está en hielo agua está en hielo bueno seguimos entonces aquí mire chabelita póngale una manta ahí al pollo o algo ahí ah ah ya es la hora que las vacas buscan a golpear tenés cuidado tenés cuidado le van a ganar dos palos niña Mariela Tuti no pero mire se me queda resco pero este este no se me él lo metió así lo hizo se le fue pando si él lo metió pando si pero aparte de todo es bonito venir aquí a hacer una sopita pues rodeado de la sombra de la naturaleza yo sé que los amigos suscriptores que están allá en Estados Unidos verdad como no no han de desear me imagino estar aquí verdad porque allá no se ve esto niña madre allá puros edificios puras casas nada de naturaleza de vegetación como? le va a hacer falta vaya ahí nos manda saludos bueno saludamos a todos nuestros suscriptores en diferentes partes del mundo y a los que nos miran en Estados Unidos también muchísimas gracias cuidado cuidado tiene que ser más bajito digo yo para que como atractivo como atractivo como atractivo si el vieje corvo póngalo ahí por por la orilla del palo no se va a herir o sea en el tronco del palo no se va a herir un niño o sea en el tronco del palo no se va a herir un niño este falta este este ay chabelita pégale con fuerza cuidado 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 pero para que le llegue el calor ahí si bueno estamos a tan solo minutos de poder saborear la sopa que se ha hecho lejos saborear la sopa de gallina india es que tu papá es que tu papá es que no es que no es que no es que no pero dígale ahí niño están haciendo más mamá dígale él lo sumió todo la chabel allá la chabelada me lo fue si que tiene que ser, llega mas el calor pongamosle huevo al cueste pongamosle huevo al cueste ya chabelita ya mucho se paso ya hay que lavar el comar vamos a ver como tortellan las chicas hoy vamos a verlas, torteando oye Gail, que tal? bien cansada me imagino tuti, como se sintio? poder ser camarógrafo para amasar la masa le gusto? donde esta la bicha? porque ahorita vamos a llevar huevo por ahi es la grande esa esta muy cerca cuidado arrojo el cañal sacame agua aqui por favor y el pollo se coció el pollo se coció el pollo se coció con cuidado, no economicen el agua, aqui agua limpia no hay? hasta en la casa aproximadamente niña maria andamos como unos 3 kilómetros o 4 de la casa verdad? 1 1 no creo yo sentir lejos este trayecto si va don marco mas lejos hemos ido con la chave bueno ustedes estan acostumbrados para andar por estos rumbos y esas que no fueran a las palos de nazis? las que puedan tortear que esta lejos vale? ah y usted no puede tortear para decir? no le da vergüenza? ah? no le da pena no le da pena a mi no me da pena a mi no me da pena a mi no me da pena no me da pena que no puede tortear no me da pena que no puede tortear no le da pena a mi Andy porque este es madre de dos niñas jaja por eso me va a pasar a una persona que le eche las tortillas porque ellos coman que su esposo tiene que echar las tortillas porque usted coman? si vale mire no te da vergüenza no le da pena dice Tuti hola hoy la vamos a ver torteando Tuti hoy se le va a conceder hoy si a todos los escritores quieren ver a la Tuti torteando hoy se nos va a conceder hoy se nos va a conceder hoy se nos va a conceder que esta haciendo ahorita Tuti? hola? que esta haciendo ahorita? la mano se vola el volado asi se llama? no se llama plancha ah vaya pues la plancha para el alasar las tortillas hola? hola? amasando la masa la voy a amasarla Abigail aqui todos los colaboramos amasar la masa esta Tuti le hace con ganas cuidado con el juego Eche bueno vamos a ir a ver como esta la sopa Chávez, como ya conoce aquí recto. Ya casi va a estar la sopa, mire. Y la verdura, ¿ya la van a echar? ¿Ya la van a echar? No. Tómame, toma agua. Bueno. Ahora sí ya va a estar calentado ya. Sí. Ok. ¡Efecte! Miren, aquí le traes más leña, miren. Llamase la masa ya. ¿Como? 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 ¿La tuti? Sí. Ah, así de cariño, así es conocida esta cipota allá en El Salvador es? Allá en Texas. Allá en todo Estados Unidos así ya la conocen ya la tuti tuti. Y de cariño le decimos a veces tuti fruti. Sí. Sí. Pero más que todo tuti le decimos. Ajá. Sí. No creo. No creo que no pueda tortear a Silvia. Sí. Porque si no, aquí está la niña Mari. Sí. Si la Silvia no puede tortear niña Mari, aquí está usted. Sí. ¿Qué tiene? Ah, la va a rotear la niña Mari. Niña Mari, sí. Niña Mari. Ah, que la va a rotear. No, ya no puede pegar. Bien, porque... ¿Verdad? ¿Verdad, Chabelita? ¿Como no? Porque no aprendió a tortear, tiene que pegar a la niña Mari todavía. No trajimos un tantito de aceite. Se quedó un trapito. Pero no, el aceite que... De veras, mucha. La gallina. ¿La grasa? Sí, la grasa. La grasa le da el... La gordura, Mari. No sé. Sí, porque... No sé. Ya, vamos a ver, ¿puedo? No puede usted. No puedo. A ver quién nos va a enseñar. Pero no hay. No, aquí es fácil. No está caliente. ¿Va bien? Ahí está. ¿Chiquititas ustedes? Sí, casi está en el comedor. ¿Chiquitas? Ah, pues por eso. Miren, miren la Tuti. Tuti con un trapito. No trajeron trapos. No trajeron trapos, trajente. Mucha van a quedar bien ricas las tortillas con el... Ay, no, sí. Con la manta. Con aquella manta, ve. Con la manta. No, se va al final. Esa Tuti se inventó, miren. Lo que se inventó. Ahí van a hacer tortillas fritas. Tortillas fritas van a hacer. ¡Uy! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y ahí pozo era pues. ¿Qué? Yo, 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 yo que vi, aquí me fijé ese gran hoyo que está ahí pozo era. ¿Hay o es? Es pozo. mire que peligroso esta verdad ese era el que llenaban aquella pila grandote que esta allá? no lo hicieron con el que se sacaron agua y no hallaron? no encontraron como van a encontrar aqui? ya que la cuestión es que explotaron unas piedras ahhh que se profundizara mas? si es cierto asi es esto aqui se puede ir uno usted puede ir por la calle que va si? a salir a la calle? si a la villa? por donde sale mas o menos? alla pues hasta un porton hasta aquella ramada que tiene sandilla ahhh hasta alla va a salir? si? ah pues si esta mas accesible la salida conoce ese palo de que es? de cual? este? que es? permita me lo voy a ver bien que es? no no se que es alberja alberja? si y la alberja que es? para que es? alberja es como el brijol? si ajá alberja es si si se ve verdad? si ya cuando de frutos se va a ver? si lastima que no hayamos ni un mango no vine ayer vine yo y nada no ya no hay ya por gusto vine yo y yo ya se acabaron los mangos así aby a